Todo lo que pasa en Twitter está aquí en YouTube por la red periodismo, no te lo pierdas. ¡Qué cosa más chévere! Esta Carmelita siempre folclórica, como es ella sola. Nosotros no nos saben ni nos consta que tenga el pitillo chiquillo, pero ese mancera sí que sale con cada cosa. Y ahora la Carmelita se pitorea de él. Bueno, pues esto ha sido una parte de lo que tenemos hoy. Les agradecemos mucho por participar y por estar aquí presentes. Que tengan una linda tarde, una linda noche o un buen día, lo que les haya tocado. ¡Ahí nos vemos!